Para mí, humanizar es empatizar y poner corazón a nuestra profesión. Para mí, la humanización es tener la capacidad de ponernos en tu lugar, de sentirnos como te sientes tú. Para mí, la humanización es que el niño enfermo y sus familiares se sientan en el hospital infantil igual que si estuvieran en su casa. Para mí, humanizar es hacer una cosa más humana, menos dura y menos cruel. Es luchar contra la adversidad impregnándola de valores humanos de acuerdo con la dignidad humana. Humanizar para mí es diversión, pásalo bien, disfruta. Humanizar para mí es normal.